Pues seguimos aquí en la fiesta del vino y de la tapa con María Luisa Rodas, concejala de la Corporación del Ayuntamiento de Montilla. María Luisa, ¿cómo ves la fiesta? Hola, pues en primer lugar buenas noches. Y la fiesta, bueno, pues en principio bien, muy bien, muy positivo, ¿no? El hecho de poder volver a celebrarla después de dos años de parón por la pandemia y, bueno, con mucha ilusión de que vuelva a ser la fiesta, lo que debe ser, ¿no? El escaparate de nuestros vinos, de nuestra gastronomía, el escaparate al fin y al cabo de uno de los productos Estrellas de Montilla. Así que nada, como también se está facilitando y es un fin de semana que el tiempo va a acompañar, que gente de toda la provincia puedan acercarse a esta Montilla, cuando no ha empezado, pero con mucha confianza en que el domingo cuando se cierre habrá sido una gran fiesta. Eso esperemos. Esperamos afluencia de público. Sí, pues en principio se esperaban tantos, además, en un fin de semana con mucha actividad en Montilla como para ser un escaparate de todo lo mejor que tenemos, ¿no? De vino, de gastronomía, de pintura. Así que nada, solo animar a que el público de toda la provincia se acerque a esta Montilla y disfrute de este fin de semana. Pues muchas gracias María Luisa. A vosotros. A vosotros.